En Honduras se registran más de 300 accidentes diarios, así lo reveló el Sistema Nacional de Emergencias 911 y podrían ir en aumento en lo que lleva este año. Las emergencias por accidentes de tránsito se han convertido en una de las circunstancias más atendidas por el Servicio Nacional de Emergencias. Una de las mayores causas de los accidentes es por descuidos de los motociclistas. Por otra parte, las estadísticas de las multas por infracción también revelan que muchos conductores han sido castigados por manejar bajo los efectos del alcohol o estupefacientes. También por incumplir con las condiciones particulares del permiso o certificado y el que los concesionarios de transporte les permitan a sus conductores operar bajo efectos de sustancias estupefacientes, así como más causas.